Segundo meñadito está el Bicaca Bicet Para empezar te vengo a cantar El nuevo meñadito que te pasa nada más A toda esa gente que aquí está presente Pero escucha mamoncita ponte en ambiente Agarra a tu chico que sea complaciente Este nuevo ritmo que se está caliente El meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito Y ahí, 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 ahí Me dicen que soy gordo pero no me ofendo No soy pequeño pero soy muy tremendo Me gustan catiras, morenas y bellas Sacan gorditas y de bien canela Que les guste el meneo y no tengan pena El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito Y ahí, 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 ahí Sacate es un chico, te pusiste a bailar Báilate es un ritmo que te gustó Se llamaba el meñadito pero eso ya pasó Escucha este ritmo que te va a gustar El segundo meneo, mami, es pa' gozar el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito Y ahí, 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 ahí Intentaron decir que no eras el autor del primero y el segundo Mira, mami, está mejor Los chicos, las chicas, los que oran bailar Grandes chicos bailan sin parar Porque el nuevo meñadito, mami, es pa' gozar el meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.